Bueno chicos, ya se fueron. Como siempre, nos dejan solo, dejan un espacio vacío. Che Jorjito, ¿qué opinás sobre lo de Zaffaroni? Los comentarios del señor este Zaffaroni. Mirá, yo lo resumí fácil. Cuando un tipo empieza a necesitar que una persona de la catadura de Diana Conti tenga que hacerle los subtítulos, es porque evidentemente no había nada que aclarar. Totalmente. Zaffaroni viene desbarrancando constantemente, constantemente. Yo recuerdo, y lo repito siempre, yo doy mi vida para que cualquiera tenga la libertad de decir lo que se le ocurra. Pero también doy mi vida para que se haga cargo de las cosas que dice. Justamente. Porque yo me hago cargo. De todas las barbaridades que digo frente a este micrófono, yo me hago cargo. Y siempre tengo el micrófono abierto para antes, para durante y para después. Entonces, en este caso me parece que el doctor, llamémosle así, Zaffaroni, no quiero entrar en adjetivos porque me puedo llegar a pasar hasta las nueve de la noche adjetivándolo, como me dice el doctor Marcelo Romero. Yo no abundo en elogios. No tengo el elogio fácil. No, no tengo el elogio fácil, sin ninguna duda. Y en el caso de Zaffaroni menos, ya lo último de lo último me parece que fue monstruoso. Esto de decir que puede llegar a haber un accidente violento, es una amenaza. Y cuando alguien, una fracción, una secta, una pequeñez, empieza a amenazar de esta manera tan violenta y amenaza precisamente con hechos violentos, es porque está desesperada. No hay ninguna duda. Si no hubiera desesperación, de ninguna manera se justificaría que Zaffaroni salga a decir este tipo de cosas. Yo creo que es un tipo que necesita estar en la boca de los demás como para sentirse, ¿cómo te puedo decir? Si lo llegan a juzgar, que tiene, hay mucho para poderlo juzgar este hombre, se sienta o quiera decir que es un perseguido político o algo de eso. Realmente deja mucho que decir. Son varios, están con una incontinencia verbal. Vos la escuchás a Carlotto decir, para ellos es fácil matar. Yo pensé que se estaba refiriendo a los amigos de los hijos de ellos. Claro, claro. O sea, como dijo, para ellos es fácil matar. Yo dije, bueno, evidentemente, tirabombas, mataban chicos, criaturas, mataban cualquier cosa. Estaba haciendo una mea culpa. Claro, yo pensé. Después me di cuenta que no, que estaba hablando de la policía. Después te encontrás con Felipe Solá. Y Felipe Solá sale a decir que el kirnerismo es la de millones, es el salvame, el... Impresente. No, no, pero entonces hay que aclararle a mucha gente quién es Felipe Solá. Porque Felipe Solá hoy está diciendo esto a favor del kirnerismo y que la gente lo ve como no sé qué. Y Felipe Solá, ustedes no se olviden, fue el tipo que ordenó la masacre de Avellaneda, donde murió Costec y Santillán. Y fue el tipo que inmediatamente, cuando le preguntaron, dijo que lo iba a proponer a Fanchioti, que era el comisario que los había matado, los había ultimado en el piso. Lo iba a proponer para un ascenso en forma inmediata. Entonces, no nos olvidemos quién fue Felipe Solá. Entonces, no se puede estar constantemente con Dios y con el diablo en todos lados y de todas las maneras habidas y por haber. Porque si no, esto ya es una palazada. A mí, sinceramente, Jorge, me defraudó muchísimo, Felipe, porque tenía un poco de fe en este hombre, porque creía, creía. Pero últimamente está desbarrancando pésimamente, está haciendo declaraciones que duelen hasta la persona que no tiene sentimientos. Y realmente me dejó muy mal. Es que deja mal a cualquiera. Ahora, bueno, ya tenemos las dos marchas. Tenemos la del 17 y la del 21. La del 17, yo les digo, me parece que tendríamos que ir todos. La gran mayoría tendría que ir. Todos aquellos que tengan algo para recriminarle a la justicia de nuestro país, que creo que somos los 40 millones. Porque de los dos lados de la justicia, de los dos lados de la grieta, tenemos para pedirle. Así que me parece que sabemos perfectamente que el 17 va a ir solo una parte de la grieta. La otra parte se va a quedar en su casa. Porque ellos no quieren justicia. Ellos lo que quieren es poder zafar de la cárcel. Totalmente. El otro que va a pedir justicia, o sea, va a pedir que por favor los metan presos. Claro. Que no los metan presos. Exactamente. Porque ven que los jueces siguen haciendo la plancha, mientras ya los fiscales ya no saben más de qué disfrazarse para poder seguir trabajando. Pero bueno. Y después tenemos el 21, la fecha que se corrió. Porque Moyano ya más impopular no puede ser. Moyano se ha quedado solo como al Sogaray el día del amigo. Es una cosa, ha quedado absolutamente solo. Se le han bajado todos los sindicatos más o menos como la gente. No le quedó nada. Va a estar acompañado por lo peor de lo peor. Va a estar acompañado por los movimientos piqueteros, por la izquierda violenta. Hasta ha llegado al paroxismo de estar acompañado, pero no estar acompañado. Que es por el movimiento que lidera el amigo del Papa o el hijo del Papa, no sé qué es, Juan Grabois. Que dijo, nosotros vamos a la marcha, pero no acompañamos a Moyano. Entonces uno dice, no entiendo. ¿Cómo? Vamos a la marcha, si vamos a estar en la marcha, porque estamos acompañándolo a Moyano. No, ellos acompañan la marcha, pero no acompañan a Moyano. Bueno, otra ridiculema total. No me extraña, porque la izquierda es lo más ridículo y estúpido que he visto en este país. Porque hablan en nombre del pueblo. Y voy a parafrasear a Rocío Alfonsín, que dijo una cosa maravillosa el otro día. Se lo dijo a uno de estos impresentables, a Juan Marino. Que es el presidente, vive, es un muchacho de veintipico de años, muy rubiesito, muy imberbe. Que vive de ser el presidente de los movimientos piqueteros. ¿No? Zurdo hasta lo último de lo último. También ha pedido que Macri se vaya, que todas las barbaridades que piden. Y hablan en nombre del pueblo. ¿Y sabés lo que le contestó Rocío Alfonsín? No. Le pregunto, ¿cuántos diputados hay en el Congreso Nacional? 257. ¿Cuántos tienen ustedes? Dos. ¿De qué pueblo me está hablando? ¿Usted no representa a ningún pueblo? ¿Usted no representa a nadie? Evidentemente, dejen de hablar en nombre del pueblo, porque ustedes no representan. Toda la izquierda unida con el kirchnerismo, con todo unido, no representan a nadie. La izquierda no existe. Totalmente. Y en el caso del kirchnerismo, bueno, creo que es lo peor que pudo haber hecho Moyano. Aceptar que la cámpora y el kirchnerismo lo acompañen en la marcha. Porque si alguno tenía alguna duda de lo que tenía que hacer, se terminó de caer. Únicamente va a estar Varadel, que ya todos sabemos quién es. Pero ojo, que de los seis sindicatos docentes de la capital federal, solo van dos. Los otros cuatro se borraron. Entonces, bueno, evidentemente esto se va terminando y se sigue desgranando, desgranando, desgranando. Es una lástima, es una lástima, pero bueno, no hay ninguna duda de que es la marcha del habeas corpus. Es la marcha de un tipo que genera todo este movimiento pura y exclusivamente para no caer preso. Y va a caer. Bueno, amigos y amigas, ha llegado el final de nuestro programa. Así que los esperamos el jueves que viene a las 13 horas. En esto que dimos a llamar... Algo ha cambiado en la historia. Y creo que de a poquito la historia está cambiando. Chau.